de seguridad, quiero que busques a Camila de armas, no la dejes salir de la empresa. ¿Qué andarás metida ahora, duquecita? A Camacho no le tiembla la mano para hacer la voluntad de Don Rogelio, hay que que sepas. Don Rogelio. Camila, nos está siguiendo Camacho, Camila. Amigos, en esta parte estaremos viendo de que Rogelio, pues, estará cumpliendo sus amenazas y esto se debe gracias a que Camila, pues, prefirió apoyar a Gabriel en su decisión y, pues, como ustedes sabrán, para Rogelio esto sería un golpe por la espalda, o sea, una traición y es precisamente lo que en el día de mañana, pues, el mismo estará confundiendo venganza, ya que éste estará ordenando, pues, de que secuestren a Camila y luego, como ustedes sabrán, pues, Rogelio estaría haciendo el otro trabajo, que es darle su merecido. En ese preciso momento estaremos viendo de que Camila quedará totalmente arrepentida, ya que Rogelio, pues, no sentirá ningún tipo de piedad por ella y, pues, como ustedes sabrán, es una mujer y, sobre todo, Rogelio un ogro, el cual, pues, le estaría haciendo la vida imposible para que ésta, pues, nuevamente hable con Gabriel y, pues, le retire su apoyo. Así que, sin más preámbulo, te voy a invitar a que nos dejes tus likes y te suscribas para que cada día tú puedas disfrutar de estas grandes exclusivas. Así que, no te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.